Bienvenidos manada, vamos a hablar de Tech, mi nombre es Dash Coyote y gusto en saludarlos Bueno pues les traigo esta nueva serie de videos en donde voy a usar una cuenta que no es supremamente vallenística Acabo de adquirir esta nueva cuenta para mi, la voy a usar yo porque está en el server de mi legión y todo Y bueno también puedo aprovechar para hacer contenido que no sea supremamente vallenístico con las cuentas de Yamir que a veces juego Y bueno pues en forma de traerles contenido que esté más alcanzable o incluso superable por muchos de ustedes Ya que esta cuenta tiene Mixer 6, tiene una inversión de 13 mil cupones Y bueno pues algunos personajes no los tiene del todo armados Yo ahorita le metí un poquito de cupones para sacar a Tanto Renacido Y de ahí pues voy a intentar mantenerlo más, digamos lo más con poca inversión ¿Por qué? Porque necesito tener todos los personajes para traerles este tipo de videos Entonces tampoco puedo dejar de lado eso Y bueno pues comenzamos con esta batalla Si bien este video va a tratar un poco más de equipos sin Tanto Renacido Porque muchos no lo tienen y porque muchos están esperando a que esté en la tienda de forma gratis con el polvo rojo Entonces vamos a hablar más de equipos que no estén enfocados a Tanto De hecho vamos a banear casi siempre en estos equipos que van a ver Tanatos, Shura y Artemisa Si les banean unos de esos tres entonces ustedes pueden banear a cualquier otro que el enemigo O bueno que el contrincante use Bueno aquí les traigo este equipo Primero si no está Tanatos pues Kanon sigue siendo el rey Y bufeado por Lune que también tiene un uso bastante fuerte gracias a Posefina Y bufeado también por Doko Entonces ese Kanon pega lindo Ahora como es el armado de Kanon en el meta actual Pues va más enfocado a un Kanon que tenga mucha vida Más que el ataque, más que la velocidad es más la vida Si lo pueden llevar con un buffer pues ya con eso compensamos un poco el daño Ahora este Kanon pues yo lo llevo justamente así Con dos personajes que le den buff Doble turno Y bueno esta Teche digamos que la vamos a dejar como para los Los principiantes y un poco más al alcance de todos Este primer equipo ¿no? Si ustedes no tienen No sé es que todos son personajes aquí más comunes Quizás excepto Posefina que es más cara Pero la mía la tengo 1-4-4-4 Tampoco es la Posefina Toda 5-5 Vallenística Es una Posefina 1-4-4 Armada al ras Para que sirva, para que congele Para que meta el coral y haga lo que tenga que hacer Entonces Así me ha estado Me ha estado gustando bastante Y ya no le pienso meter más tomos Ahora Si no tienen Posefina En este lugar pueden meter quizás un control como Ayako Un control como puede ser Shihima Un control daño Ahí pueden meter algún otro personaje que les sirva Que les sirva O que cumpla un poco la función de Posefina Que es controlar Pero también meter algo de resistencias Pueden ahí meter una variante Y bueno Pues nos llevamos a esta batalla bastante rápido Aquí no hay No hay tanto secreto Pues Cannon Con doble buff Pega muchísimo Y si no está Thanatos Pues sigue siendo el rey Ok Vamos a pasar A un poco más de Tej Digamos más avanzada Porque son personajes que Algunos no tienen O algunos no le tuvieron fe en su momento Pero bueno Ahorita se está jugando mucho tanque También algo que les va a ayudar Para llegar al legendario Es que vean lo que se está jugando en ese momento Que observen cuáles son las unidades más rotas Y qué es lo que les sirve Tanto banear Como armar en equipos Ahorita que está Thanatos Pues eso nos ha obligado A jugar equipos mucho más Tanque Le aguantes Le dieron lugar importante A Shihima Porque puede dibujar un Thanatos Un Manigoldo Un Un Oneiros Entonces Shihima ahorita tiene bastante utilidad Miren aquí Decido abrirle las puertas Directamente al Bafika Que es su atacante Más fuerte Después Oneiros Pero ese ya lo escondió Y también Me sirve porque le va a dar doble turno Entonces las puertas aquí van mucho más rápido Otra cosa aquí Importante Bueno pues es el Mencionar como tengo armado mi Albafica Yo lo tengo Uno Cinco Uno Cuatro O uno Cinco Dos Cuatro Pero de ahí no pasa Lo tengo demasiado bajito Lo armé con las Con los intercambios Entonces A mí así ya me sirve La verdad es que no me he decepcionado Y lo van a ver en esta batalla Para los que digan que Es caro Que no lo pueden armar Pues ténganlo en cuenta Que ahorita se fue a armar fácil Con esos intercambios Bueno El factor RNG También de Posefina Ahí me mete La congelada de mi vida Yo no traigo Lune Otro que me gusta aquí traer En vez de Doco Es Lune Pero Cuando juego así Equipos de sangrado Con Albafica Doco me gusta Porque también puede Contribuir un poco Con el daño Pegasoneiros No hace mucho Por el equipo tanque Reducciones de daño Que hay Y vean ese Albafica Que le puse las puertas Pues también Ya está colgando los tenis Así que Ahí Shihima está haciendo lo suyo Pega la ola Me vuelve a congelar Aquí parece una competencia De ver quién congela a quién Pero En mi experiencia El que tenga El mayor tiempo Congelado a lo Kyuko Es el que gana Porque le vas a quitar Todas esas curaciones Le vas a quitar secretos Si cometen el error De no poner Redilición En la ronda 1 Pues esa nunca La van a activar Entonces Es muy 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 clave Poner Tratar de controlar Directo a Yellow Kyuko Siempre que estén jugando En un equipo tanque Contra otro tanque Ahora Algo que vi también Es que El Lune pega un montón En estos equipos Y Yo aquí lo dejé de largo Porque tenía Albafica Tenía Oneiros Tenía otras cosas Que a lo mejor En su momento Me preocuparon más Pero También dibujar Aquí Alune No hubiera sido Mala idea Y Bueno Ahí se muere Se muere Albafica Le abre las puertas Y se despide Vean acá Lo que aguanta Esa Albafica Yo lo tengo armado Con Todo tanque Velocidad Gardenias Manzana En el central Lo pueden usar Con jacinto Si tienen un buen jacinto O con mandala Yo lo traigo Con manzanas Porque Lo uso en este equipo tanque Entonces Las rondas Se alargan muchísimo Entonces Cosmos Que están Apostándole A un Long game Pues Te sirven Te sirven mucho Y esta batalla No va a ser la excepción Así que bueno Los dejo con el transcurso De la batalla Y los veo Al final Bueno otra cosa Que importante Que vi Es que ya es la ronda 6 Y él sigue tratando De controlar a Miofiuco Si bien yo les dije Que es importante Controlar a Miofiuco Ya en estas rondas También Es clave Ver Que es lo que se está Bueno Que es lo que está ocurriendo Y que es lo que te puede hacer Más daño Aquí las semillas De Persephone Ya están cargadísimas Entonces su prioridad Ya no debería ser Controlar a Miofiuco Ya debería ser Persephone Porque están Esas semillas Cargadas Duro Vean acá como Le abre las puertas A ese A ese A ese negros Y Shikima se lo lleva Lune que sigue pegando Un montón Se muere Albafica Ronda 8 Entonces con la rosa De suficiente Para llevarse A ese Lune Y aquí Me pudo haber Dejado Controlado Hasta el final De la ronda Pero pues también Se vuelve difícil Si le falla Al menos una vez La Si le falla Al menos una vez Esa posegina Adiós Y fue lo que pasó Entonces bueno Esta GG Ya no hay forma De que le gana Estos dos puntos El sangrado Va a estar haciendo Lo suyo La semilla también Y ya nos vamos A la ronda 12 Bueno GG Ahí contra Haku Que es Que es buen jugador De aquí del interserver Vamos a otra batalla Estoy tratando De traerles Batallas que son Que Que traen equipos Diferentes Y que traen Sinergias diferentes La primera vimos Ese canon La segunda vimos Ya como tal El equipo tanque Con alguna variante Como lo es Shihima Y el sangrado Y ahora vamos A un tercer equipo Que este equipo Puede ser O le podemos llamar El que es de pura Resistencia De daño ¿Por qué? Porque tenemos Ofyuko Que con los secretos Te da resistencia Al daño Tenemos Ashion Que te da Reducción de daño También Y la vaca Que también Te da reducción Al daño Y te tanquea Tenemos también Una albafica Con Jacinto Que va a reducir Más el daño Y uno Neiros Que aparte Controla Y evita Que te hagan Daño Las otras unidades Entonces Aquí Es muy bueno Sobre todo Este equipo Contra Equipos Que tienen Pocos atacantes Aquí la vaca Yo parece Que traigo Mucho soporte Pero Lo que estoy Jugando Es también Algo agresivo La vaca Te puede matar Albafica Te puede matar O Neiro Si lo dejas Te puede matar Y ya Bueno Ashion También puede hacer Daño Y Josefina Pero no Pero no tanto Pero al menos Esos tres Si pueden hacer Pueden hacer Bastante daño Ahora El equipo De Lofonte Del otro Del Contrincante Digamos Es también Bueno Me gustó Este equipo Con un pato divino Que ya no se está Usando mucho Pero si sorprende Puede hacer maravillas Ahora vean Todo lo que me congeló Me está bajando Las defensas O sea Trajo el paletero Me dejó Todo Congelado Pero Contra estos equipos Es bueno Traer a alguien Como lo es Albafica Como lo es Posefina Que meten Que hacen mucho Con las pasivas Entonces bueno Acá Él se va por Vincular a Posefina Yuneiros Lo cual está bien Pero vean aquí Como no me está Haciendo daño Por toda esa reducción Ahora Algo que es clave En estos equipos Yo protejo siempre A la vaca Y por qué Porque la vaca Es El imán O es el costal De De papas O sea siempre Le están pegando A la vaca Y la vaca Es el que absorbe Todo el daño Entonces Si tú Le pones el escudo A esa vaca Esa vaca Te va a aguantar Toda la batalla Al menos Durante Este activo Ese escudo Y por lo tanto Te va a estar Tanqueando A todos tus personajes Entonces Ahí en ese Cuando jueguen Esa combinación Siempre traten De proteger A su vaca Ahora sí Si ya solo Les queda Lo mejor Sean La vaca Y un canon Pues sí Protejan al canon Que es directamente El atacante Pero en las primeras rondas Protejan Siempre a la vaca Eso les va a ayudar Mucho Bueno Vean acá Yo ni sé Cómo gane esto Porque les digo Me sigue congelando Un montón Pero bueno El sangrado está La vaca está Entonces Ahí están Todas esas pasivas Le saco el alma A Manigoldo Que es el que es Más difícil de matar Por todo este tema De que tiene Fucsia Y además Es una unidad Bastante tanque Y se muere Posefina Ya está colgando Los tenis Oneiros Y vean acá Cómo la remontamos Porque Esta yo ya la daba Por perdida Activo los dos Secretos de Ofyuko Entonces tengo chance De curarme También de meter Un secreto Como puede ser Un veneno Pego con Oneiros La fuerte Y miren Se despide ya Alon Dejo muy bajito A Manigoldo Y meto el rebote Que es suficiente Para reventar A ese Manigoldo Que tenía el alma sacada Entonces De estar en un problema Crítico Y con menos Personajes Le dimos la vuelta Nada más Con ese Oneiros Roto Y el Oneiros Tampoco crean Que lo tengo todo Ballena Está 1 3 5 5 Pero ya con eso Rinde bastante Albafica Tampoco lo tengo Tampoco lo tengo Bastante ballena Creo que está De ese si no me acuerdo Pero ninguna La tengo nivel 5 Entonces Tampoco crean Que Que están Las unidades Así A tope Si ustedes Tienen Estas unidades Más fuertes Seguramente El resultado Va a ser mejor Bueno Vamos con La siguiente batalla Ok Vamos con este equipo Que es Resultado Del Control excesivo Que se está jugando Ahorita en el juego Como Como unidades Como lo son Posefina Como lo son Con el frost En su momento Los que les gusta Jugar Fasmita Hay mucho control En el juego Mucho garuda También Entonces Algo que es bueno Es siempre Tener un equipo A la mano Ahí armado Por si Por si Por si Las moscas Por cualquier cosa Un equipo Que sea Full Anticontrol Entonces Aquí yo traigo Alune Que directamente Es inmune Cannon Se purifica De algunos Estados Hashun Puede purificar Con el manto También Albafica No es inmune Pero sus pasivas Siguen pegando Siempre y cuando Logres conectar Algunos ataques Y Otro que es inmune Pues es Papillon Una vez que ya Salió en forma De 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 mariposa ¿No? Ahora Me salen con este equipo Bastante raro Pero este equipo También hubiera funcionado Si del otro lado Había una posefina Si había un frost Este equipo es para que Lo puse para que Los tengan en cuenta Ahora El equipo que está jugando El otro no es malo De hecho El El team musical Es algo que sorprende Todavía Todavía está el momento Si te llega a sorprenderte La pueden ganar Orfeo Se me hace una unidad Muy muy buena Porque es una Es una unidad Que es muy fácil De maxear En cuanto a templos En cuanto En cuanto A los stats Que tiene Orfeo Es una unidad Que podemos subir Bastante fácil Y bueno También de habilidades Sale bastante En las invocaciones Y está en el campo de honor Ahora Se muere Orfeo Eso es lo malo También Que es super flan Y del otro lado No lleva Como tal Un equipo Que de resistencias Ayuda un poquito Farao Pero No hay alguien Que esté dando resistencias Entonces Aquí ya me voy Yo por Orfeo Digo por Sorrento Porque Sorrento Es el que me puede Controlar Y me puede ser Más molesto Pero Sé que De entrada Yo sé que aquí Con el equipo Que tengo Ya la gané Porque estoy Trajiendo Justo un equipo Que es Anticontrol Que es Anti Bueno También Papillon Es alguien Que no le hace Mucho daño Orfeo Entonces bueno Pues esta me la llevo Directamente Pero este equipo Ténganlo en cuenta También Porque les va a servir Mucho Contra Posefinas Que es una unidad Que se juega Mucho hoy en día Un equipo Anticontrol Bueno pues Llegamos al final Del video Dejen acá En los comentarios Que les parecieron Los equipos Que estoy jugando Para llegar al legendario Trato de traer Un poco de equipos Que estén Más al alcance De todos Y Y por eso Les traigo varios Para que estén Variados Y si no arman Uno Puedan armar otro Dejen acá En los comentarios Que les parecen Esta nueva sección Del canal Donde les voy a traer Equipos Con más tech Explicando un poquito Más a profundidad Las sinergias Y bueno No olviden compartir Con sus amigos De legión Suscribirse Y dejar like Si el video les gustó Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima